La persona detenida es el señor Raponi, Sergio, que está al frente de esa industria, que está sentada en ese lugar, y se le atribuye el delito de estrago culposo agravado. La municipalidad ha colaborado, es decir, han colaborado todos los defectores, del ejecutivo de la provincia, del ejecutivo de la municipalidad, pero la evaluación de toda esa información la estamos realizando ahora recién. Hoy fue trasladado este señor a designado defensor, pero todavía no ha declarado el imputado. Lo más importante es esperar las resultas, o sea, las conclusiones de las pericias que hemos ordenado.